La Palabra de Dios En especial la humildad, la humildad verdadera, que es la que Dios nos enseña, sobre todo la de Jesús, que llega hasta la cruz. Y esta es la regla de oro para un cristiano, avanzar y rebajarse, no se puede ir por otro camino. Si no somos humildes, no somos auténticamente cristianos, dice el Papa Francisco. Este tiempo nos ayuda a descubrir los misterios cotidianos de la vida de Jesús. Jesús siempre realiza el bien, se dedica a la curación de los enfermos, la expulsión de los demonios, hace milagros y junto con su predicación presenta el reino de Dios en parábolas. En la primera lectura se nos presenta hoy la obediencia de Moisés, especialmente la de transmitir al pueblo su ley y la forma de aplicarla en la vida. Es decir, se encargó de transmitir el mensaje del Señor para con su pueblo. Por medio de este pasaje, nosotros también somos llamados a cumplir la voluntad del Padre, pero sin desviar la mirada hacia otras cosas. Debemos estar atentos a las inspiraciones de Dios. Cada vez que rezamos el Padre nuestro, le pedimos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida. De esta forma, seguimos el ejemplo de obediencia de tantos bautizados a lo largo de los siglos. El ejemplo de los santos. El mayor y el más perfecto de los ejemplos de entrega a Dios, sabemos que es la de Jesucristo. A quien cada uno de nosotros estamos llamados a conocer y a imitar profundamente. Conocer verdaderamente quién es Él implica romper con toda idea fantasiosa que se le reduzca a un solo grupo de ideas, anécdotas o aventuras. Estamos llamados a conocer su vida, su propia historia y para esto debemos estar conscientes de la importancia fundamental del acercamiento a la Sagrada Escritura. Quien no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Cristo, dice San Jerónimo. Por esto debemos seguir el ejemplo de Jesús, sobre todo en la coherencia entre sus palabras y sus obras. Este debe ser el modelo para el obrar de todo creyente, de todo cristiano. Dejémonos seducir por la persona de Jesús, que se hace cercano a nosotros para liberarnos y conducirnos a una vida plena. Él quiere comunicarnos su misma vida. Escuchemos su voz porque ella orientará nuestra vida por el camino de la salvación. Hagamos florecer nuestra fe a través de la vivencia activa de los sacramentos, en especial el de la reconciliación. No perdamos la oportunidad de vivir humildemente la voluntad del Señor. Les deseo a todos un feliz descanso, un feliz domingo, un feliz día del Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.